Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a S&P Noticias, con los hechos más importantes de la zona limítrofe entre los departamentos de Santander y Boyacá. Soy Ricardo Robles y los estaré acompañando durante esta media hora, dándoles a conocer eventos, situaciones y hechos presentados al transcurso de esta semana. El día de hoy vamos a tocar diferentes temáticas, entre esas una invitación a la rendición de cuentas por parte de la Universidad Industrial de Santander, CDWIS. Además de esto, hablaremos un poco sobre la inhabilidad que se... el oficio entregado por parte de ayer de la Procuraduría, en el que recalca que el alcalde de Puente Nacional estaría inhabilitado por siete meses. Vamos a hablar un poco acerca del porqué de este hecho. También estuvimos en diálogo con uno de los líderes de la Asociación de Recicladores de Moniquirá, quien nos comentó sobre una invitación que tiene en especial. La nota que nos entrega nuestro canal Aliado Paso Televisión desde El Socorro y la nota que nos da Telepoima desde el municipio de Oiva. Iniciamos esta información comentándoles acerca de la Asociación de Recicladores de Moniquirá. Esta se creó con el objetivo de que este gremio se pudiera convocar en un solo punto y poder así trabajar de la mano para beneficio del medio ambiente. Robinson Hurtado Torres, representante legal de la Asociación de Recicladores de Moniquirá, hace una invitación a todas las personas que elaboran en este medio a una reunión el próximo 29 de agosto a las 2 de la tarde en la Sala de Juntas de la Alcaldía de Moniquirá para efectuar un censo y así fortalecer este gremio. El día 2 de la tarde en la Alcaldía, segundo piso, Sala de Juntas, se hará la gran convocatoria de censo de recicladores. Próximamente esto es para actualizar el censo de este momento que se está presentando según la norma 596 de 2016, que es el que está apoyando a las asociaciones y a los recicladores de oficio. Por el medio se le hace la gran invitación a toda la comunidad moniquireña, a todo el gremio de recicladores que por favor asistan, que es de gran importancia. ¿Cuál es el objetivo principal de esta reunión? El objetivo principal de esta reunión es llevar la actualización, ¿para qué? Para que el año que entre la alcaldía que llegue a acoger nos dará, como le dijera, según la norma toca el apoyo a los recicladores. Que no nos vean como el bicho raro, como la bolsa de basura que está sacando otra bolsa para poder seguir trabajando. No, nosotros lo que estamos buscando en este momento es tratar de nosotros llegar a metas, ¿sí? A proponernos ocasiones de mejorar nuestra vida útil, nuestra mejor vida calidad para poder seguir trabajando y poder ser una empresa en el municipio de Moniquirá. Eso es lo que nosotros queremos en este momento, esperamos ya que en esta alcaldía se hicieron unas rutas selectivas, por caso omiso no sabemos por qué las dejaron caer, donde la gente estaba separando en la fuente, ¿sí? Estaba clasificando los días miércoles, se estaba llevando esto para que la del orgánico se procesaba en la planta de arriba de la cumbre, que era lo que estaban procesando los orgánicos, no se sabe, hasta el momento nosotros no sabemos por qué se cayeron las rutas. Y luego los materiales reciclables nosotros los llevamos a nuestra bodega para clasificarla y darle su despertiva terminación. ¿Cuántas familias actualmente hacen parte de la asociación en Moniquirá? Pues ahorita hasta el momento nosotros somos 10 recicladores de parte de nuestra familia, no contando los otros compañeros que son los recicladores informales que se presentan ahorita en este momento, por lo tanto lo menciono, que se está haciendo la gran invitación es para eso, para que se incluyan, nadie les está diciendo no lo haga, estamos esperando ese apoyo de ellos, que se incluyan al censo de recicladores, ¿para qué? Para que esto coja más fuerza, para que el municipio nos vea que sí podemos fomentar una empresa en nuestro municipio, llegar a tener una asociación donde tengamos mejor calidad de vida, eso es lo que nosotros queremos en este momento. ¿Ustedes recalquémosle la invitación a la gente? Claro, hoy, el día de hoy, por medio de este medio de comunicación queremos que ustedes nos den el apoyo y agradecerle también al municipio de Moniquirá por el apoyo que nos han venido dando, por la clasificación que nos han estado dando también del reciclaje y recordarle a los compañeros recicladores que no teman, normalmente es un censo, una actualización, que es lo que nosotros queremos que vengan, se unan, sepan del tema de lo que estamos tratando, eso es lo que queremos, que por favor nos colaboren el día 29 de agosto en la sala de juntas del segundo piso de la alcaldía a las dos de la tarde. Nos trasladamos al municipio de Oiva, donde nuestro canal aliado Telepoima nos entrega un informe de las basuras presentes en los alrededores de la plaza de mercado de este municipio, precisamente haciéndole un llamado a la empresa de servicios públicos para que atienda esta situación y a la policía para que verifique también que la comunidad no siga arrojando basura en este sector. Debido a una queja por basuras en redes sociales referente al mal aspecto que estas estaban generando en un sitio de afluencia de la comunidad propia y visitante en la plaza de mercado, la gerente de la Ivana de Servicios Públicos hizo aclaraciones de este tema que se estaría haciendo constante en esta zona. Tenemos una problemática exactamente en la esquina de la plaza de mercado, acá donde nos encontramos ubicados, que el reguero de basuras constantemente y la empresa realiza la respectiva recolección en los horarios establecidos, los cuales son el día martes, en horas de la madrugada, la orgánica, pero normalmente se está presentando en este sector que las personas no están haciendo separación de los residuos, están mezclando la orgánica con la inerta que es la que se recoge el día jueves. Entonces hacemos un llamado a estas personas para que tomen conciencia de que esta contaminación y no separar sus basuras afectan a la comunidad y a los establecimientos que se encuentran acá y pues da mala imagen aquí a nuestro municipio. Bueno, los horarios de la recolección de los residuos es el día martes la orgánica y el día jueves la inerte. Se le recomienda a las personas, a nuestros usuarios, que el día lunes en la noche saquen sus residuos en canecas o en bolsas que estén bien cerrados para de esta forma no que se generen regueros y pues los perros no generen pues mal regueros y romper bolsas y generar pues contaminación. El día jueves, el día jueves se hace la recolección de los residuos inertes, como son las bolsas, las botellas, el reciclaje. Entonces se recomienda de igual forma a las personas para que saquen sus residuos el día miércoles en la noche. El día martes se hace la recolección de lo orgánico, que eso comprende las cáscaras, los residuos de las cocinas, de la cocina, de los alimentos y a esto hacemos referencia con lo orgánico. El día jueves se hace recolección de lo inerte, donde comprende los papeles, botellas, todo lo que sea de reciclaje también se hace la recolección. La funcionaria invitó a la comunidad para que conozca sobre los horarios para la disposición y recolección de basura, además de la correcta separación de residuos que eviten este tipo de inconvenientes en las calles del municipio, generando espacios de insalubridad. Bueno, como les mencioné anteriormente, se ha presentado continuamente esta problemática y lo que ha hecho la empresa ha sido atender al llamado que realiza la comunidad y recoger esto para no generar contaminación, ni mal aspecto, ni mala imagen para nuestro municipio, pero también hacemos un llamado a estas personas que no hagan esto, que no saquen sus basuras a horas que no son, hagan separación de vida a los residuos, pues ya que es el municipio, todos disfrutamos de este sector que es la plaza de mercado y que más pues que tener un sitio limpio que es para el disfrute de todos. Bueno, la Vibana de Servicios hace campaña de sensibilización y concientización por parte de nuestros usuarios, por el medio que tenemos en nuestro municipio, que es la emisora en este caso y pues Telepoima, pero la empresa pues en esos momentos hace campañas por medio de la emisora en la cual se informa a las personas los días de recolección y los residuos que corresponden a cada día. También la empresa hace campañas en el parque principal, donde entrega volantes, donde informa, por diferentes medios hace pues la socialización de esos días de recolección para que tengan conocimiento. Vamos a nuestro primer corte comercial y ya regresamos con mucho más de ESPNoticias, información digital a la alcance de sus manos. Paez, mobiliario, diseño y estilo para tu hogar. Disfruta la combinación perfecta. Un espacio diseñado para compartir en familia. Ven y descubre nuestra gran carta de batidos y comida saludable. Carrera séptima, número 1746, esquina de la leche, Moniquirá. Disfruta la combinación perfecta. Con Set Comunicaciones. Con Set Comunicaciones. Al menor costo y en el lugar que requiera. Ahora con 96 canales en HD y digitales. Disfruta de la mejor experiencia en High Definition. Internet más televisión, planes de 4, 6, 8 y hasta 10 megas. Carrera novena, Centro Comercial Aruisita. Información 748-61-12 o al 315-647-7567. 320-804-4513. Con Set Comunicaciones te da mucho más. Desde las tierras santandereanas llega para todo el territorio nacional Chocolonas. Un producto posicionado como un bocado típico. Un alimento detenidamente madurado, desarrollado en diferentes momentos. Siendo cada uno realizado con mucha reflexión, llevando al consumidor a nuevas experiencias y sabores. Chocolonas te conecta con la tierra. Hecho a mano en el municipio de Socorro. Contactos 320-456-7058. Gracias por seguir con nosotros en SB Noticias. Información digital al alcance de sus manos. La UIS, la Universidad Industrial de Santander, tiene preparada la rendición de cuentas para el día de mañana 29 de agosto. Y precisamente el rector, el coordinador de esta actividad en Barbosa, realizó la invitación. La Universidad Industrial de Santander, sede de Barbosa, está invitando a toda la comunidad que quiera asistir a la rendición de cuentas del año 2018 por parte de esta entidad, en donde se dará a conocer cómo fueron invertidos los recursos y qué proyectos se lograron alcanzar durante esta fecha. Como nos lo comentó Edgar Augusto Sarmiento León, coordinador de la UIS Barbosa. Bueno, sí, el proceso de rendición de cuentas ya es una cuestión interna, institucional, pero que deben desarrollar todas las instituciones públicas del país, sobre todo con funcionarios que tenemos que, a nuestro cargo, el manejo de presupuesto. Entonces, todos los ordenadores de gasto debemos presentar un informe anual de las actividades que se desarrollaron en el año anterior. Entonces, en este caso, lo que voy a hacer es una presentación de qué se hizo durante el 2018, qué recursos se invirtieron, en qué se invirtieron, qué se obtuvo con esos recursos, y también en cuestiones académicas, en cuestiones administrativas, qué se hizo, qué se proyectó, qué logros se obtuvieron y qué logros de pronto no se obtuvieron también. Hay cosas que de pronto no se llega a la meta. Entonces, es un planteamiento muy crítico o autocrítico, donde destacamos aquellas cosas que se lograron, aquellas cosas que no se lograron, o aquellas cosas que están en el camino. ¿Qué es la fecha y quién nos ha invitado? Bueno, la fecha para ese evento es el jueves, el jueves es 29 de agosto a las... 3, 2... Espérame, espérame, espérame la fecha que la tengo clara. Bueno, la fecha para la rendición de cuentas es el jueves 29 de agosto a las 10 de la mañana. También en el auditorio Cerveleón Pinzón, de la sede Barbosa. Entrada completamente libre. Pues, si desean venir y están obviamente cordialmente invitados, es un espacio también público y abierto a toda la comunidad. Nos trasladamos al municipio del Socorro, donde nuestro canal aliado, Paso Televisión, nos entrega un informe de un hundimiento que se viene presentando en el barrio Chiquinquirá, entre las carreras 14 y 15 de la calle Novena, precisamente que tiene preocupado a toda la comunidad y a los conductores que tienen que transitar por este sector. Varios residentes del sector de la calle Novena, entre carreras 14 y 15, en el barrio Chiquinquirá, están preocupados por este hundimiento que desde hace aproximadamente año y medio se viene presentando. Pues, la situación que se vive aquí es que, pues, la calle se está deteriorando. O sea, antes había un deterioro mínimo, ¿sí? Pero ahorita por las bolquetas que están pasando, por unas obras que están realizando, pues, me comentan que es en el páramo, pues, está terminando de dañar esta vía. Inclusive, ya se está extendiendo el cráter y, pues, nos está perjudicando, pues, aquí en la comunidad. Los más afectados con esta situación son los conductores y peatones que pasan por esta vía. Nos vemos afectados por la cuestión de que, pues, los carros pasan y, pues, se dañan. También a la hora de las lluvias, pues, esto se sigue levantando y cuando nos demos de cuenta esto ya es una vía destapada. Y para uno al paso del peatón, para uno pasar la calle, también uno se puede ahí torcer un pie o algo. Se puede uno ver afectado en esa situación. Algunos de estos habitantes han enviado solicitudes a las oficinas de planeación y aguas del socorro, pese a que en la mayoría de veces han obtenido respuesta, aún no ha habido una solución definitiva. Pues, aquí hay varios vecinos que han pasado comunicaciones y, pues, a algunos no le han hecho respuesta a estas solicitudes y a otros, pues, les dice que ya van a ver para resolver este asunto, pero no hemos visto solución. Los administradores de los establecimientos comerciales son los más preocupados, pues, dicen que sus ventas se podrían ver afectadas si esta calle se sigue deteriorando. Hora 20 Noticias consultará con la Secretaría de Planeación Municipal para conocer qué soluciones existen para mejorar esta vía. Vamos a nuestro siguiente corte comercial y ya regresamos con mucho más de S&B Noticias y información digital al alcance de sus manos. Paez, mobiliario, diseño y estilo para tu hogar. Desde las tierras santandereanas llega para todo el territorio nacional choculones, un producto posicionado como un bocado típico, un alimento detenidamente madurado desarrollado en diferentes momentos, siendo cada uno realizado con mucha reflexión, llevando al consumidor a nuevas experiencias y sabores. Chocolonas de Conecte con la Tierra, hecho a mano en el municipio del Socorro. Contactos 320-456-7058. Disfruta la combinación perfecta. Un espacio diseñado para compartir en familia. Ven y descubre nuestra gran carta de batidos y comida saludable. Carrera séptima, número 1746, esquina de la leche, Moniquirá. Disfruta la combinación perfecta. Gracias por seguir con nosotros en S.I.B. Noticias. Información digital al alcance de sus manos. En Puente Nacional, la Procuraduría Provincial de Vélez realizó la inhabilidad del alcalde de Puente Nacional, Orlando Niño, y esto debido a varios factores y la venta de una maquinaria. Veamos lo que nos dijo la Procuraduría en este oficio entregado a la opinión pública. La Procuraduría General de la Nación sancionó con suspensión e inhabilidad especial por siete meses al alcalde de Puente Nacional, al señor Orlando Antonio Niño Mateus, por vender en subasta un bien público que se encontraba legalmente secuestrado por un despacho judicial. El ente de control evidenció que el mandatario suscribió el contrato 112 el 7 de mayo del 2018, con el objetivo de enajenar directamente a través de la subasta los bienes muebles compuestos por maquinaria pesada y vehículo de propiedad de la alcaldía, el cual se incluyó la motoniveladora Caterpila, que se encontraba legalmente secuestrada dentro de un proceso ejecutivo radicado que cursa en el juzgado segundo administrativo de San Gil. Para la Procuraduría Provincial de Vélez, con esta actuación, Niño Mateus incumplió la medida cautelar impuesta por la resolución judicial para los bienes de la alcaldía, en la cual se advertía sobre la imposibilidad de venderlos, empeñarlos o sujetarlos a cualquier gravamen. El disciplinario infringió en el artículo 454 de la ley 599 del 2000, modificado por el artículo 47 de la ley 1453 del 2011, que establece que comete fraude a la resolución judicial, quien por cualquier medio se sustraiga al cumplimiento de obligaciones impuestas por la resolución judicial o administrativa de la policía, incurrirá en prisión de 1 a 4 años y multa de 5 a 50 salarios mínimos legales vigentes mensuales. El Ministerio Público recordó a los servidores que deben buscar el logro de los objetivos para los cuales fueron nombrados, es decir, servir al Estado y a la comunidad con estricta sujeción a lo dispuesto en la Constitución y a la ley en el reglamento. Y en diálogo extraoficial con S&B Noticias, el alcalde Niño Mateus nos comentó que apelará a esta decisión. Ya con esta información nos despedimos para esta oportunidad en S&B Noticias, información digital al alcance de sus manos. No sin antes darles las gracias a todos ustedes quienes vieron esta transmisión por las diferentes redes sociales y también a quienes nos ven por nuestros canales aliados. Paso Televisión, en el municipio del Socorro Telepoima, en el municipio de Ibaco TV, en los municipios de Vélez y Chipatá y el canal TVO más en toda la región también. Nuestro canal aliado Landa Sur y TV también hace parte de esta alianza informativa, así como las emisoras Hit Estéreo de la Ciudad Dulce de Colombia y Econoticias de Pacho Cáceres a través de la voz de Sorocotá. Nos vemos el día de mañana en una nueva información de S&B Noticias. Hasta pronto.